Desde el Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental vamos a platicar con David Alejandro Herrera Sánchez, él es Coordinador de Promoción y Gestión Académica de la Universidad Olmeca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, aquí vamos. Aprovechando un poquito de lo que se trata el Congreso, nosotros ofrecemos carreras ad hoc a esto, como son las de energías renovables, que tienen mucho futuro. Te comento así rápido, hace algunos años, hace 5 o 6 años, cuando se aperturó la carrera de energías renovables y de biomédica, pues realmente empezamos con muy pocos chavos y a lo largo de estos años los mismos chavos se han dado cuenta de la importancia que tiene esta carrera, el futuro que tienen las dos carreras y hoy por hoy ya rebasamos los 28 alumnos en cada carrera y vamos por más. Entonces esto, bueno mira, te comento rápido. Energías renovables obviamente trata todo lo que es precisamente del medio ambiente, referente precisamente a lo que hay en el Congreso. De hecho ahí estamos ahorita en el stand, está el director de la carrera, hablando precisamente de la carrera, de todo lo que se ha logrado inventar en nuestra universidad por parte de los alumnos y que se han llevado a expociencias a nivel internacionales y que hemos triunfado. Estamos muy orgullosos de decir que hay alumnos que hoy por hoy triunfaron en las expociencias internacionales como las de Abu Dhabi, que se quedaron trabajando allá y gracias a lo que inventaron. Entonces esto de las energías renovables de la Universidad de Olmeca. Entonces las energías renovables, los chavos lo saben que lo que están estudiando esto, pues a grandes rasgos te comento, te enseñan a trabajar con la energía que nos da nuestra madre tierra sin necesidad de utilizar, ya sabes, energía eléctrica, gasolina, gas, petróleo. Se trabaja con todo lo que son paneles solares que es la energía solar, la energía eólica que es con el aire y la energía hidráulica que es con el agua. Esos tres tipos de energías nos da la madre tierra y con esas podemos trabajar para echar a andar carros, casas, todo ese tipo de cosas. Bueno, y un poquito de la biomédica se va más a la robótica, a la mecatrónica. El biomédico no, aunque sirve un poquito algo de anatomía, no llega a ser un médico, ¿ok? Nunca atenderá a un paciente, pero el biomédico sí va a ser el responsable del mantenimiento y la reparación de todos los aparatos que un hospital o que un doctor necesita para atender a un paciente. Háblense desde un bisturí hasta un tomógrafo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso lo hace un biomédico, lo repara, le da mantenimiento. El doctor lo va a saber usar y va a saber darle de lectura y te va a decir, mira, estos son tus resultados, pero si se rompe o se descompone el aparato, pues ahí el doctor no pasa nada, tiene que llegar a un biomédico y componerlo. Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Entonces tiene mucho futuro. Una de las ramas más importantes de la biomédica ahorita son las prótesis. Hoy por hoy ya los muchachos si pierden alguna extremidad no tienen ningún problema, son prótesis que con la tecnología han ido avanzando y un corredor, por ejemplo, si tiene algún accidente y pierde sus piernas no va a dejar de correr. Hay prótesis especiales para correr. Estas dos carreras tienen mucho futuro y nosotros las ofrecemos en la Universidad Olmec. Y te comento así rápidamente, ya las convocatorias, tanto para estas dos carreras que te digo como para las demás carreras que nosotros ofertamos, estarán ya en nuestra página el próximo mes de abril, para que se inscriban, ahí se pueden registrar y ahí en las convocatorias les va a decir paso por paso lo que tienen que hacer. Hay materias que necesitas hacer examen de admisión y propedéuticos, perdón, carreras, habrá carreras también que no necesitas hacer examen de admisión, todo te lo dice ahí en las convocatorias. Es en abril que están en las convocatorias, sabemos que ellos terminan junio, julio, pero los espacios que hay para los propedéuticos, hay matutinos y vespertinos para que no choquen con sus horarios de clases y también, bueno, se pueden acomodar a los exámenes que se harán después, eso no hay ningún problema. Bueno, entonces me das tranquilidad. Los jóvenes hoy en día están preocupados por el medio ambiente y queriendo estudiar las formas de cuidarlo. Es correcto. Y bueno, los invito a que entren a nuestra página. Si me lo permites, lo comento rápido es www.olmeca.edu.mx. Ahí pueden entrar, cuando estén las convocatorias, se registran en línea y sigan paso por paso los datos que ahí se dan y pueden navegar un poquito para el que no conozca físicamente la universidad, naveguen ella para que la conozcan y también pueden entrar y ver el plan de estudios, sobre todo los que estén interesados en estas materias en específico que son energías renovables y biomédica. Ahí pueden ver el plan de estudios para que chequen todo lo que van a tener a lo largo de los cuatro años que dura la carrera.